Entonces, ¿tienes amigos? ¡Sí tengo amigos! ¡Vale! ¡Tengo! ¡Sí tengo amigos! ¡Ay, Dios! ¿Cuáles amigos? ¡Chinguen a su madre! ¡Está bien! No les dije a nadie por eso, porque no tengo amigos. Ya está. Está bien. No le dije a nadie que tenía canal de YouTube porque no tengo amigos. Esa es la razón. ¡Chinguen a su madre! ¡Malditos! ¿Tres amigos? Pero si ustedes no los conocen. Yo me refiero en IRL. Bueno. A ver. Creo que ahora tengo más amigos de streamers que amigos IRL. Creo que solo tengo dos amigos IRL. Así que los tengo en presentes. Sí. Doxéalos. O sea, no. Si quieren les digo uno. Pero ustedes ya lo conocen. Se los inventan. ¡No! 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 ¡Gracias!